Este premio en Clay no fue solo para Imelda, sino para mis compañeras, para las personas con las que estamos en esta causa porque se haga justicia, porque no haya impunidad, porque no haya más violencia y porque no haya más niñas y mujeres a las que se les quiten las vidas y más madres sufriendo. Por tanto, yo creo que es un gran sueño y a la vez también un reto en el futuro que desde el Estado, como gobierno, pero también como sociedad civil, generemos una conciencia muy clara de que la agresión, la violencia contra las niñas y las mujeres no puede continuar. Gracias por ver el video.